Por Castro otra vez, rodado entre tercera y short, la bola siguió de hit al Prado Izquierdo. Edwin Espinal, inicialista de los Leones del Escogido, llegaste vía cambio hace unos días al equipo. ¿Cómo te ha sentido tu integración al conjunto desde que llegaste aquí ya hace ya unas cuantas semanas? Bueno, primeramente gracias por la oportunidad de este espacio. Nada, contento de estar aquí y me he sentido súper bien, con la armonía, el apoyo que he recibido de todos mis compañeros, tanto como de los muchachos, del staff y la gerencia. Yo creo que esto es un tremendo equipo y nada, contento de estar aquí y esperando seguirse adelante. Yo creo que esa emoción tuya con el equipo la reflejaste desde los primeros días, cuando empezaste a repartir batazos por todos lados. ¿Qué tal tu experiencia? El bateo empezó a funcionar desde los primeros días de que llegaste aquí al equipo. Claro que sí, ese es el Edwin Espinal que todo el mundo conoce, esa es mi forma de jugar. Y creo que cuando no estoy así en el terreno de juego, algo está pasando conmigo. Como te dije, la confianza que los muchachos me han brindado, el apoyo y todo lo que ellos me han dicho es lo que me hizo acostumbrar más rápido a este equipo. Y como te dije, yo siempre voy a dar el 100% en el terreno de juego, siempre voy a estar con esa alegría, porque yo creo que eso también puede ayudar al equipo y transmitirle esa energía a los muchachos que están a mi lado. Y esa energía se refleja cada vez que tú llegas a las bases, con ese movimiento que tú haces. ¿De dónde viene eso? Dime. Bueno, tú sabes que esto es un juego y hay que disfrutárselo. Mientras más relajado y mientras más concentrado tú estás es mejor, pero ante todo esto es un juego y lo primordial en esto es disfrutar. ¿De dónde es que viene el apodo tuyo? Cuéntame de ese apodo con el que te conoce todo el mundo. Tú sabes que cuando yo estaba en la Academia de Luis Polonia, antes de ser firmado por los Piratas de Pittsburgh, cada vez que yo bateaba e iba a la Ofil a chaguear, empezaba a cantar una canción que tenía Silvio Mora, que se llama Piña y Piña Pocotó, si no me equivoco. Y yo empezaba a vocearla en la Ofil y los muchachos se quedan con eso. Y luego por mi casa, yo soy nativo de Cruces de Esperanza, me tenían otro apodo y luego todo el mundo se fue enterando y se fue en los otros apodos, se quedó el Pocotó. Y ahora que luego de la temporada que tuve en el 2017 aquí, me dicen el niño, no el niño, el niño. Pero no me molesta que me llamen así, todo el mundo me conoce por Pocotó. Gracias Edwin y mucha suerte en el resto de la temporada con el equipo. Gracias a ti.